De diferentes formas, capitalinos celebraron la llegada de la Nochebuena. Unos realizaron sus compras a pocas horas de celebrar el nacimiento del niño Dios. Algo que favoreció a los vendedores quienes manifestaron que esta fecha su ingreso fue, gracias a Dios, satisfactorio. Muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Dios mandando a los clientes y la bendición de Dios en cada lugar siempre. Pero el verdadero significado de la Navidad para los creyentes es otro. Y este consiste en ir a la iglesia y agradecer al Padre por todas sus bendiciones, dejando a un lado las vanidades y las cosas del mundo como ser fiestas y borracheras. Es importante invitar a Jesús en el corazón de la familia y que no celebren sin Jesús. Celebramos a Jesús, es el natalizo, es el nacimiento del Salvador del mundo y es al cual nosotros como familia, como persona que se siente frustrada, herida, molesta, tiene que buscar. Porque si aprende a tener en paz con Dios, va a tener paz consigo mismo y aprender a tener paz con los demás. Al mismo tiempo, cientos de familias disfrutaron de la Nochebuena compartiendo con aquellos seres queridos que desde hace mucho tiempo no veían. En esta época del año cabe mencionar que las tradiciones siguen vivas y como muestra de ello, el maravilloso nacimiento realizado por la familia Duarte Cortés desde hace más de dos décadas, mismo que cada año es diferente. Así es, no, es que nosotros lo acostumbramos a hacerlo desde cuando los casamos, que fue como comenzamos a hacerlo desde el año 1965. En 1965 comenzamos a hacer una cuñita chiquitina, chiquitina. Nosotros mandamos a comprar al niño, el niño viene de España, solamente lo trajeron de Suyapa. Pues la verdad que mis padres comenzaron con esto y nosotros seguimos la tradición. Nos tratamos una semana, somos tres personas que elaboramos el nacimiento y seguimos con la tradición. Ya en el ambiente en los diferentes barrios y colonias de la capital, se celebró con ferias, fuegos artificiales, juegos mecánicos, comida, música y más. Como fue el caso de la colonia 3 de mayo, donde pequeños jóvenes y adultos disfrutaron al máximo de la noche. Excelentemente bien, para qué, una feliz Navidad acá. Muchos saludos a todas mis familias y que Dios los bendiga y que pasen una feliz Navidad a todos. Fue así, como el reloj marcó las 12 de la medianoche y llegó lo que tanto se esperaba, pólvora, fuego, luces y mucho color. La quema de pólvora aproximadamente duró 10 minutos y desde un bello panorama las cámaras de HCH mostraron el momento exacto de cómo los capitalinos recibieron la noche buena. Mientras todo esto pasaba, en los diferentes centros asistenciales de la capital, como ser el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital Escuela, esta vez, solo dos valientes madres dieron a luz a dos bellos varoncitos, pasada la medianoche. El primer bebé en nacer, hijo de la joven Miriam Gómez Carrasco, de 27 años de edad, pesó 3.900 gramos, nació a un tiempo y en perfecto estado de salud, a eso, de las 12 de la medianoche con minutos. El segundo pequeñito, quien también es un varón, nació a las 12 de la noche con 31 minutos. Este será llamado por su madre, Jenny Yamilat Rodas, de 18 años, con el nombre de Dylan Eduardo García Rodas. De esta manera, la celebración de los capitalinos cerró con brocha de oro. Con apoyo en edición, Mauricio Barahona y con las imágenes de Johnny Duarte. Para HCH Noticias, Dilsipaz. HCH Noticias, Dilsipaz.